A Fonfría, you're welcome a esta payonza celta. Vamos a hacer un ritual para que vosotros, que habéis venido tanto tiempo en el camino, podáis tirar aquí lo que no os gusta. Lo siento porque no sé hablar inglés nada más que al índice lo mismo. Lo siento, pero es bonito que vosotros tenéis que sentir el calor del fuego y por lo menos la amistad y la unión entre todos. Y a veces te dice que te dice que te desvane todas las cosas que no te gusta. Lo importante es la amistad. Azúcar, café, un poquito de fruta, que eran los productos de la tierra, que los antepasados nuestros usaban para las fiestas, los rituales. Y vamos a ver después, cuando ya esté en la queimada, pues la tomamos y la disfrutamos. Ellos usan los productos de los antepasados. Y vamos a ver, ¿eh? 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 ¡Five! 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 Gracias. La noche más corta del año y la noche más corta del año y la noche más corta del año. La noche más corta del año y la noche más corta del año. La noche más corta del año y la noche más corta del año. La noche más corta del año y la noche más corta del año. La noche más corta del año y la noche más corta del año. La noche más corta del año y la noche más corta del año. La noche más corta del año y la noche más corta del año y la noche más corta del año. La noche más corta del año y la noche más corta del año. La noche más corta del año y la noche más corta del año y la noche más corta del año. La noche más corta del año y la noche más corta del año.